Contribal 3D Bolivia, no pongas acarapé Que no te puedes poner mal Ya viene otro con sus chites malos Que facit estuvo el partido Venezuela 3 a 0 Espero un momento y chamo No, que mala tecnología esa del bar Y es mi propia casa Que viva el bar, locos ¿De qué te ríes, sorete? Casi te gano, narizón Tengo rival, Katar Suerte con Argentina, pata Me mostaste tu garra charrúa Y yo mi garra gatuna Si, buen partido, gatito Vamos a poner tripeta, curao ¿Y si me regalas una? Gracias por ver el video Gracias por ver el video.